amigos de locos por el car audio les voy a hablar del sistema de sonido que instalaron en un volkswagen jetta 2016 aquí destaca el aplicador de los subwoofers ahí vemos el modelo sea de 8000 1px de la marca carbon audio un amplificador de 8000 watts tenemos dos de que son dedicados para medios y twitter que es este carbon audio y un audio pipe ahí está este carbon audio se encarga de los medios que están aquí en una caja acústica arriba de la sombrerera y el audio pipe alimentan los medios y los twitters que están en las cuatro puertas aquí el propietario le fabricó unas bases a los twitters tipo bala para no tener que agujerar las tapas de las puertas le hizo estas bases aquí vemos el cableado la alimentación y el subwoofer es un genus audio de 12 pulgadas este sistema de sonido es para musical no es para s&p es musical abre tantito la cajuela por favor vamos a hacer una toma de la cajuela porque además también tienen un amplificador que no está no está ahorita funcionando pero tienen la opción también de este predator de rock series este lo adquirieron para otro proyecto pero también vean aquí la opción que tienen del predator de rock series pero al propietario para ese peli le ha funcionado mejor el carbón audio que es de ocho mil watts vamos a tomar la unidad principal que es una kingwood esta es la unidad principal kingwood de doble din cae mencionar que este vehículo cuenta con cuatro baterías la que está al frente para todo el sistema eléctrico del vehículo y tres que están en la zona de la llanta de refacción y ahora sí los dejamos con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido instalado les repito en un volkswagen jetta 2016 que además le montaron sus rines de audi r8 ahora sí los dejamos les digo con un pequeño demo para que se dé una idea del desempeño de este sistema de sonido 2 2 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.